Esta es la historia de un hallazgo de la concha de su madre. En un principio se usaba para limpiar las parrillas y sacar la llumbre de los paragolpes de los autos. Descubrimos que es para mucho más que eso. Cuando notas que lavarte la cara es similar a lavar una olla de locro de hace dos días, esta crema te puede ayudar. Ideal es para las caras tan grasosas que se puede freír una docena en parada. En solo tres semanas, Cicatricure te cambia la cara de pizza con morrones que tenés, dejándotela limpia. Cambiate esa cara de un pita desconfigurado. Usala y verás los resultados. Y si no te hizo nada, cagate un tiro. ¿Tenés las gambas menos atractivas del barrio? ¿Tenés 31 y sos virgen? Yo que vos tomo cianuro. Si sos tan fea que al nacer el médico en vez de darte dos chirlos en la cola, te dio dos puñaladas en el pecho, usa Cicatricure y yo haga un milagro. Los laboratorios Cicatricure llevan más de 10 años de estudio buscando la cura para aquellas mujeres que son tan feas que hacen llorar a la cebolla. Basta de que cuando jugué a las escondidas nadie te busque. Ponételo abajo esta noche y después contame. Disfruto cuando la chupo. Con Cicatricure he logrado que la cariperliña del negro Pelé quede así. Algunos envidiosos dirán que es Photoshop. Pruébala ahora. No cierta caña. Es similar cuando tu marido te termina en la cara. Pelé quedó tan chocho conmigo que me pedía que le haga el salto de tigre mientras cantaba y la ríe. Nueva Cicatricure crema corporal. También sirve como aderezo para ensalada rusa y Vidal Toné. Los resultados pueden diferir en la realidad. No se recomienda su uso en mujeres menores de 97 años. Si el resultado no es el esperado, no se devolverá el dinero.